¡HAPPY FM! No sabías ya, ¿no? Quién era la o el culpable. Pero ¿alguno de tus compañeros acertó en sus teorías? Seguro que te iban diciendo. Pues fíjate, no lo recuerdo, te soy honesto. No lo recuerdo, pero como no lo recuerdo, muy pocos son ninguno. Muy pocos son ninguno. Apuntaban más a que podía ser yo o a que podía ser alguien de mi familia, pero no a Maite. Los compañeros, quiero decir. En el público ha habido de todo. Solamente una persona acertó capítulos antes en Twitter, puso una teoría que era la exacta que tenía que ver con las gafas que se habían caído en el suelo donde la enterró. Y de hecho yo guardé ese tuit y lo publiqué en mis redes en cuanto se vio en directo en emisión. Dices que este es el final perfecto para presunto culpable, pero ¿crees que puede haber más? ¿Crees que hay más historia por contar? Yo estoy muy contento con este final. Si de repente alguien se anima a hacer una segunda temporada, por supuesto que yo estaré encantado de hacerla porque ha sido un proyecto maravilloso, donde me he sentido muy bien. Estoy muy orgulloso y además ha tenido mucho éxito. Pero me gustan mucho los proyectos que tienen principio y fin cerrado. Si de estos hubiese quedado abierto por una posible segunda temporada, hubiese perdido fuerza y hubiésemos engañado al espectador. Pero ¿quién sabe? Mira la casa de papel. En Antena 3 tuvo dos temporadas y de repente a través de una plataforma encargan una tercera temporada porque se ha convertido en un éxito muy grande. Si Amazon, que es donde se va a emitir la nuestra en el mundo entero, se anima a hacerla, ya hay alguna que otra idea muy interesante que podría funcionar.